Te estoy esperando en este momento, una oportunidad en la que te podrías llevar a casa, si me das las respuestas correctas, 9000 dólares en total. 9000 dólares en total, siguen aquí esperando por tu llamada, mi teléfono todavía no ha sonado, o sea que la oportunidad de que tú seas mi ganador sigue viva, 855-2425, aquí y ahora estoy esperando por la persona que me resuelva este juego. Para esa persona tengo 9000 dólares, ok, que posiblemente se puedan ir contigo a casa y puedas tener la mejor noche de tu vida, el mejor descanso, porque vas a saber que te acostaste a dormir teniendo mucho dinero en el bolsillo. Entonces, no pierdas más tiempo, agarra ese teléfono y llama, 855-2425, esta es la oportunidad de llamar. Esta es la oportunidad de marcar la línea, 855-2425, mucho dinero a esta hora para la persona que me dé la respuesta correcta, dos números y dos letras que me indiquen dónde están esas dos imágenes diferentes. Esto te puede hacer un gran ganador, un gran ganador, pero tienes que marcar, ok, para poder participar. Como siempre te lo digo, si no llamas, no ganas, entonces tienes que llamar, ok, tienes que llamar para poder estar aquí en el estudio conmigo. 855-2425. ¡Arriba! ¡Te estoy esperando! Tengo para ti mucho dinero a esta hora. Para ser exacta, 9000 dólares en total están esperando por ti. ¿Te vas a llevar ese dinero a casa o no? ¡Panamá, buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Ok? A esos papacitos que están despiertos. ¡Feliz Día del Padre! ¿Ok? Pero si quieres hacerlo de una buena manera, pues agarra ese teléfono y marca. 855-2425. Hoy, celebrando el Día del Padre, tengo 9000 dólares en total para ti. 855-2425. Entonces, agarra ese teléfono y marca. Dos números y dos letras. Te pueden hacer un súper ganador esta noche. Pero, tienes que darme la respuesta correcta. Porque aquí, hay 9000 dólares esperando a una sola persona que sea capaz de decirme las respuestas correctas de este juego. Tengo mucho dinero en juego, y encima de que tengo mucho dinero en juego, te cambié las reglas. Te dije, empecé pidiéndote tres imágenes diferentes. Y como me di cuenta que está bastante difícil este juego, dije, ¿sabes qué? Más dinero. Y no solamente te ofrecí más dinero, sino que también te dije que no sean tres imágenes diferentes, que sean dos. Porque sé que está difícil. Pero, ya no puedo hacer más nada. Y ahorita mismo, te voy a hacer una última propuesta más buena. Dame solamente un número y una letra, y ese dinero puede ser tuyo. Todo este dinero puede ser tuyo, ¿ok? Pero tienes que darme un número y una letra. Y te llevas este dinero a casa. Un número y una letra. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Por favor. ¡Qué buena oferta! ¡Qué buena oferta! Está en este momento, esperando por ti, tu llamada. 855-24-25, Panamá. Aquí, ahora, es el momento de que agarres ese teléfono y llames. 855-24-25. Un número, una letra, que me diga dónde está esa imagen diferente. Y te vas a llevar a casa mucho dinero esta noche, ¿ok? ¡Mucho dinero! Aquí, en la hora de ganar, también celebramos el Día del Padre, ¿ok? Y por eso tengo tanto dinero esperando por la persona que me resuelve este juego. ¡Mira! Tengo una súper oferta. Un número y una letra es suficiente. ¿Ok? Así, que si tú estabas en casa buscando la segunda imagen diferente, porque solo tenías una, una es suficiente. Así que ya puedes agarrar el teléfono y marcar. 855-24-25, ¿ok? Una letra, un número. Este es el final del juego, ¿ok? Última oportunidad para que agarres ese teléfono y marques. Última oportunidad. 855-24-25. Te estoy esperando. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Una letra, un número. Son los que te pueden acercar y llevarte muchísimo dinero a casa. Mucho dinero a casa. Se puede ir contigo esta noche. Pero necesito una llamada. Una persona que sea lo suficientemente ágil para darme la respuesta correcta. Se puede llevar mucho dinero. ¿Ok? 855-24-25. Te estoy esperando. Te estoy esperando aquí y ahora. Este es el momento. Que tú querías. Tengo 9.000 dólares en total. Esperando para la persona que me dé la respuesta correcta. Te di una gran oportunidad. Un número. Un número y una letra son suficientes. Para que tú te lleves a Panamá a esta hora. Te lleves el mejor día del padre. Con 9.000 dólares en total. Estoy muy, pero muy entusiasmada. Quiero mi ganador. Quiero mi quinto ganador. Que se lleve a casa 9.000 dólares en total. 9.000 dólares en total. Se pueden ir a casa contigo. Pero tienes que darme una letra, un número. Porque es fin del juego. He esperado demasiado. He esperado demasiado por un ganador. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Necesito un ganador. ¿Ok? Y si es un papacito mejor. Para que celebre el Día del Padre a lo Grande. ¿Ok? 8, 5, 5, 24, 25. Te repito las reglas del juego. Tienes que encontrar un número y una letra que me diga en qué casilla, en qué cuadrito, está la imagen diferente. Al principio te pedí 3, luego cambié a 2 y en este momento te estoy pidiendo solamente una. Un número y una letra es suficiente. ¿Ok? Luego de esto, agarras tu teléfono, marcas el 8, 5, 5, 24, 25. Tienes que esperar el tono, el mensaje del operador que te indique que ya estás participando. Y allí vas a estar en vivo conmigo aquí en el estudio. Más nada. Solamente eso. Si tú sigues estos pasos, pues tú eres mi ganador. Yo te estoy esperando aquí. Y ahora, 8, 5, 5, 24, 25. No hay más tiempo que perder. No hay más tiempo que esperar. Solamente agarrar ese teléfono y marcar. Porque el dinero sigue aquí. 8, 5, 5, 24, 25. Panamá, arriba, a levantarse. En algún momento voy a tener que finalizar este juego. Y lo quiero hacer sabiendo que una persona se llevó mucho dinero a casa. ¿Ok? Entonces, esta es tu última oportunidad. Esta es tu última oportunidad. Tu momento de ganar. De ser mi ganador estrella. ¿Cómo lo haces? Pues dándome una letra y un número que me indique dónde está esa imagen diferente. Es todo lo que tienes que hacer. Una imagen diferente te puede hacer ganador de 9,000 dólares en total. Eso es todo. 8, 5, 5, 24, 25. ¿Quién va a estar conmigo en el estudio? Y me va a dar la respuesta correcta. La respuesta que yo necesito. ¿Quién va a ser lo suficientemente ágil, astuto, rápido para darme ese número y esa letra que me digan dónde está esa imagen diferente? Vamos a cerrar este fin de semana como se merece. Con un ganador a lo grande. Con un ganador que se lleve mucho dinero a casa. Pero para poder llevarte todo ese dinero, pues tienes que seguir las reglas del juego. Llamar a esperar el tono, el mensaje del operador y sobre todo darme la respuesta correcta. Porque de nada vale que tu llamada entre al estudio y me des una respuesta errada. ¿Ok? Ya he tenido cuatro ganadores. Si tú quieres ser mi quinto ganador, estoy esperando tu llamada. Tengo los últimos minutos de este juego. Los últimos minutos de este juego. ¿Ok? Un número, una letra es todo. Necesito una persona profesional. Alguien que sea muy bueno en estos juegos. Que sea el poderoso para resolver esto. Entonces. Te estoy esperando. Aquí y ahora. Aquí y ahora estoy esperando tu llamada. Este es el momento. Este es el momento que tú tanto esperabas. 8, 5, 5, 24, 25. Solamente necesito a una persona que me diga un número y una letra. ¿Ok? Eso es todo lo que necesito para resolver esto. Gran oportunidad. Gran juego. Gran dinero. Porque es bastante dinero. ¿Qué programa el de hoy? Tengo 9,000 dólares en total esperando a la persona que me dé un número y una letra donde está la imagen diferente. Y mira. En este juego hay tres imágenes diferentes. Tres. O sea. Que tú. Puedes encontrar tres imágenes. Pero yo solamente te estoy pidiendo una. O sea que te estoy ahorrando tiempo de buscar dos, tres. Una es suficiente. Una imagen diferente. Te puede hacer ganador de mucho dinero a esta hora. Para ser exacta. Para ser exacta. Ahorita te estoy ofreciendo 9,000 dólares. Que podrían irse a casa contigo. Pero tienes que llamar. ¿Ok? Si no llamas, no ganas. Si no llamas, no ganas. Y no puedes estar conmigo aquí. ¿Quién? ¿Quién va a estar conmigo aquí en el estudio? ¿Quién va a ser esa persona? Que se lleve a casa mucho dinero. ¿Ok? Arriba. Arriba, 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 arriba. Tengo mucho dinero para ti a esta hora. ¿Ok? Mucho dinero. Mucho dinero. Pero tienes que concentrarte. Mira el juego. Mira el juego. Si todavía estás buscando y no has encontrado ni una sola imagen diferente, sigue intentándolo. Porque estás más cerca de lo que tú crees. Mucho dinero a esta hora esperando por mi ganador. 8, 5, 5, 5, 24, 25. Una letra, un número. Tengo en pantalla mi juego. Encuentra una imagen diferente. ¿Sí? 9, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 25. Últimos minutos. ¿Ok? Últimos minutos de saber si alguien se llevará a casa este premio tan bueno. 855-2425 ¿Dónde estás? Te estoy esperando Aquí y ahora Con mucho dinero Pero por favor Por favor La persona que esté conmigo en el estudio Tiene que darme la respuesta correcta Y te voy a dar Dos minutos Porque Te voy a dar dos minutos porque No es solamente mi final del juego Si no, fin del programa Y empezó mi reloj 1.56 1.51 ¿Qué vas a esperar Para agarrar ese teléfono y marcar 855-2425 Qué gran oportunidad Qué gran momento Estoy teniendo ahorita mismo Pero quiero hacerlo mucho mejor Con mi quinto ganador Fin del juego Fin del programa también Fin del programa, ¿ok? Últimos minutos Mi reloj Está corriendo Y necesito A una sola persona Que me resuelva esto Y estoy En menos de un minuto ¿Ok? 55 segundos Ok, 55 segundos Rapidito ¿Ok? Agarrar ese teléfono y marcar No pierdas más tiempo No pierdas más tiempo Porque el dinero está aquí 38 segundos Vamos A levantarse A levantarse A llamar Una imagen diferente Dentro de este juego Te puede hacer ganador De muchísimo dinero Muchísimo dinero ¿Ok? Un número Una letra Es suficiente Para que tú Seas mi ganador ¿Ok? 17 Wow 15 Ahora es el momento De llamar Ahora Es la oportunidad Que tú estabas esperando Es ahora ¿Ok? 10 Últimos momentos 9 Fin del programa Fin del juego Últimos minutos Últimos momentos Se acaba el fin de semana Se acaba tu oportunidad De ganar Y por eso Te voy a ofrecer 10 mil dólares En total 10 mil dólares En total 10 mil dólares En total Últimos 9 momentos ¿Ok? Últimos 9 momentos ¿Qué manera? ¿Qué manera? ¿Qué manera? ¿Qué manera? ¿Qué manera es cerrar Este fin de semana Con un ganador estrella? Una persona Que sea sumamente ágil Rápido Y astuto Para darme Ese número Y esa letra Donde está Esa imagen diferente Dicho esto ¿Dónde está Tu llamada? 855-2425 Te estoy esperando Aquí y ahora Tengo 10 mil dólares Mis últimos 8 momentos Tengo mi premio Máximo 7 últimos momentos Premio máximo ¿Ok? Premio máximo Está en el estudio Conmigo Para ti Aquí tengo el dinero Pero estoy esperando Tu llamada ¿Ok? Tu llamada Y que sea la correcta Porque no puedo darte Ese dinero Si no me das Últimos 6 momentos No te puedo dar Ese premio Si no me das La respuesta correcta Tienes que darme La respuesta Correcta 855-2425 Quiero Alguien Aquí en el estudio Quiero que seas tú Quien Quien esté aquí Conmigo Y me dé la respuesta Correcta Un número Una letra Y se acaba Este juego Pero quiero hacerlo Con un ganador ¿Ok? Entonces No pierdas más tiempo No pierdas más tiempo Porque te estoy esperando ¿Ok? Estoy esperando por ti En este momento Tú eres la persona Que yo necesito Que esté conmigo En el estudio Más nadie Tú eres mi ganador estrella A ti te estoy esperando Últimos 5 momentos 4 En cualquier momento Mi teléfono puede sonar Y quiero que sea con un ganador ¿Ok? Con una persona Que me dé la respuesta correcta No tengo ni un solo segundo Para un perdedor Solamente tengo tiempo Para un ganador Esta noche En este momento Finalizando mi programa Quiero la llamada De una persona Que me dé la respuesta correcta 855-24-25 Una llamada Un ganador Una respuesta Una imagen diferente Te pueden hacer ganador De muchísimo dinero Tres últimos momentos Ahora Ahora es el momento De marcar Este es el momento De marcar ¿Ok? 855-24-25 No hay tiempo que perder No hay tiempo que perder Esta es la oportunidad Fin del juego Fin del programa Esta es tu última oportunidad De ganarte 10 mil dólares En total Una letra Un número Que me digan ¿Dónde está? Esa imagen diferente Es todo lo que necesito Un número Y una letra Últimos dos Minutos Es ahora El momento De llamar Este es el momento De agarrar ese teléfono Y marcar Ok Últimos dos momentos De finalizar Mi programa Y quiero hacerlo Y quiero hacerlo Con tu llamada Último momento ¿Qué estás esperando? No esperes más Esta es tu oportunidad Este es el momento Que tú tanto Estabas esperando Ok Este es el momento Que tanto querías 10 mil dólares Pueden ser tuyos Tengo mi premio máximo En pantalla Tengo mi premio máximo Esperando por un jugador máximo Que me dé esa respuesta De este juego tan difícil Ok Fin del programa Fin de mi juego Y qué mejor manera De hacerlo Que con un ganador estrella Ok Tengo mucho dinero Esperando Que una sola persona Me resuelva esto Una sola persona Que sea capaz De darme la respuesta Correcta Se va a llevar a casa Mucho dinero Estoy esperando Tu llamada Mi teléfono En cualquier momento Puede sonar Ok Y quiero que sea Con la respuesta correcta Quiero que sea La persona que me diga El número Y la letra Que me indique Donde está Esa imagen diferente 855-2425 Te estoy esperando Ok Te estoy esperando Aquí y ahora Es la gran oportunidad Que tú tienes de ganar No pierdas más tiempo No esperes más Porque tu oportunidad Está aquí Cero Ahora o nunca Ahora o nunca Momento de llamar Momento De ganar Ahora o nunca No pierdas La oportunidad De llevarte a casa Mucho dinero Si tú sabes Donde está Esa imagen diferente Tú Te puedes llevar Mucho dinero A casa esta noche Entonces Agarra ese teléfono Y marca 855-2425 ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a esperar Que otra persona Se lleve ese dinero Que puede ser tuyo? Si tú sabes La respuesta correcta Entonces no esperes Que otra persona Se lo lleve No esperes que alguien Más se lleve Ese dinero Que es tuyo 855-2425 Panamá Estoy esperando A mi ganador ¿Ok? Mi ganador estrella Con quien voy a cerrar Este fin de semana Dándole mucho dinero Pero tiene que darme La respuesta correcta Porque si Si se equivoca No te puedo dar nada 855-2425 ¿Qué manera De celebrar? Y tengo llamada Hola, hola Buenas noches Aló, buenas noches Mi corazoncito De melocotón ¿Dónde está La imagen diferente? La imagen diferente Está en el 9 ¿Nueve qué? En el 9C ¿Nueve D? 9C Ah, 9C Ok Vamos a ver Vamos a ver Y sí Felicidades Mi amor Ahora Te llevaste el garantizado Vamos a ver Si te llevas el bono Dame cuatro números Del 1 al 16 Del 1 al 16 Ajá El 5 Ajá 5 ¿Cuál otro? El 8 8 2 más Te faltan 2 más El 4 4 ¿Cuál otro? Te falta 1 Piénsalo bien El 9 9 Ok Vamos a ver Por acá A dónde estaban Los Jokers Y 1, 2, 6 y 15 Aquí estaban los Jokers Pero mi amor Te acabas de llevar El premio Garantizado Y está muy Muy bueno Así que felicidades Un feliz día del padre Para todos los papacitos Y que tengan Un excelente Fin de semana Chao, chao Hemos viajado